Marco Reus ha comunicado que finalmente, luego de 12 años, abandona el Borussia Dortmund a final de temporada, finaliza su contrato, no renovará, quedará como agente libre y esto, por supuesto, que significa el final, el cierre definitivo de un ciclo, de una historia una historia en la que, por supuesto, Marco Reus ha sido protagonista manteniéndose siempre fiel al Borussia Dortmund a pesar de las incontables salidas de compañeros de equipo como, por ejemplo, Govse, Lewandowski, Gundogan, Aubameyang, Dembélé, Haaland, Bellingham por nombrar, por lo menos, a los más importantes una historia que, ciertamente, ha tenido más tristezas que alegrías Marco Reus, sí, ha ganado títulos con el Borussia Dortmund ganó dos Copas de Alemania, ganó tres Supercopas de Alemania pero, al mismo tiempo, le ha tocado, por ejemplo, perder la final de la Champions del 2013 ante el Bayern Múnich le ha tocado quedarse fuera de la Copa del Mundo del 2014 por lesión Copa del Mundo que terminaría ganando la selección de Alemania y, ni hablar de lo que pasó la temporada pasada la forma insólita en la que el Borussia Dortmund perdió el título de la Bundesliga lo que habría significado el primer título de Bundesliga en su carrera ahora, Marco Reus, con un papel ya no tan protagónico con un papel más secundario se encuentra nuevamente en una semifinal de Champions el Borussia Dortmund ya ganó el partido de ida por la mínima ante el PSG ahora le tocará jugar la próxima semana el partido de vuelta en Francia y, por supuesto, que sería hermoso poder ver a Marco Reus despedirse del Borussia Dortmund ganando la UEFA Champions League algo que, lo sé, es extremadamente difícil pero, quién sabe ahora, para finalizar este video, me gustaría vincular dos historias de lealtad y que, casualmente, ambos protagonistas han anunciado recientemente que, a final de temporada, abandonan sus clubes Marco Reus en Borussia Dortmund e Iker Uñaí en el Athletic Club de Bilbao me gustaría que me comenten cuál jugador prefieren cuál historia de lealtad les gusta más o cuál les genera mayor simpatía los leo